¡Buenos días a todo el mundo! Estamos en un juego nuevo con la compañía inestimable de Lauriel y yo soy el Fangor el dueño del canal Vamos a empezar a jugar al Control Sí, una de las dos Las dos también creo Yo lo he pronunciado a la zaragozana No, la zaragozana es ¡Control! Sí, también Pues vamos a jugar al control Sí, no lo vamos a llamar así porque van a venir los vecinos ¿Qué es un juego que va de cosas chungas? ¿Lo explicamos o que lo vean? Yo he visto un tráiler Me ha gustado la estética y he dicho, date pa'lante También os digo, tenemos un récord bastante horrible en términos de todos los juegos que hemos jugado hasta ahora llevan tentáculos Sí Este juego apunta maneras Sí Así que vamos a poner no vamos a poner vamos a declarar se abre la veda del tentáculo y el primero que vea un tentáculo gana No hace falta que sea de pulpo específicamente El primero que vea un tentáculo gana Sí, tentáculo Para adentro Lo descubriremos juntos Sí Esto va a ser raro de narices No hay otra Has llamado y aquí estoy Sí que veces he pasado de ti Siempre me alegro de oír tu voz Es solo que me emociono y muchas veces para nada Todo en vano La traducción tampoco es muy buena Estaba pensando Imagina una sala con un póster en la pared Miramos al póster y creemos que ese es nuestro mundo la sala y el póster Es que la pobre está sufriendo La imagen es bonita paisajes o un famoso claro, sí, ahí, ahí como en la peli esa la de la cárcel Cadena Verpetua La sala es una celda La imagen depende de quién la mira Puede ser hermosa o fea trágica o triste casi hipnótica Pero es mentira Algo para distraernos de la verdad Sí, pago me recordaba Rajoy Nos mienten Nos mentimos La sala no es el mundo El mundo es mucho más grande y raro Mire, señora ¿Lleva usted un rato hablando? Hay un agujero tras el póster que lleva al mundo real Todos nos sentimos seguros en esa sala Pero a veces A veces algo sale de ahí detrás Los que ven como sucede se asustan y tratan de olvidar Aquí estoy ¿Por qué he llegado? ¿Por qué me has llamado? Hola ¿Hay alguien aquí? Vale, a ver pero un momento cariño Tienes que callarte un segundo porque tenemos que hacer recap de todo el tochal que nos has soltado Me caes bien Me caes bien Pues si no me cayeras bien te llamaría Turritas Turritas de la saga de los Turras de toda la vida ¿Qué has entendido tú de la Turra de la pequeña Turritas? Mi segundo miedo en este juego es que se pongan filosóficos del cagarse y no entendamos un carajo Pues tarde ahí porque ya ha pasado Yo he entendido que hay un póster Asumo que tenemos que encontrar dicho póster y no sé llevárnoslo Yo lo que entiendo es que se nos han puesto filosóficos y tenemos que ignorar todo lo que ha dicho y tirar pa'lante Claro a buscar el póster Venga, tira Se llama Jessie Lo seguimos llamando Jessie Vanacleta 2 De momento Turritas Creía que te cayó bien y por eso no la llamabas Turritas Le he mentido porque le cae poco bien Señor, la cámara está en el otro lado Y el fotógrafo que amo, ¿no? Que crack Que puto Dios de la vida En plan, no hay nada enfocado ni encuadrado en esa imagen Maravilloso Espero que fuera yo que sé del sobrino del dueño o algo así que le enmarcó porque le dio pena El periódico Quiero leer el periódico Y el café volcado te da igual Ah, míralo Está sucísimo Esto viene mi madre lo ve y se le pilla un rebote Uy Que le tiro la basura Van con máquinas de escribir Ya, porque creo que son Quieren ser los 70 O el rollo del malo Sí, es que yo me estaba preguntando si es que es porque está ambientado en sitio antiguo o porque usar ordenadoras aquí dentro es mala idea Puede ser cualquiera de las dos cosas Sí, pero los coches Hombre, son viejecillos ¿Eh? Sí ¿Me puedo ir? Terminaría Bueno, venga Vamos a tirar para adelante Hombre, tirar para adelante de una forma igual menos literal ¿Pero dónde se entra? Eh, pues por una de las Da igual, pues por aquí Algo pita ¿Tú? Pues ya no pita Pero deja de Aquí hay algo Yo en verdad, eh Ahora Recordatorio de objetos prohibidos Esta Correspondencia Leo yo o leo es tú Lees tú, lees tú Yo ya me he gastado la voz con la turrita Agencia Federal de Control ¡Aviso! No se permite la introducción de... Mira, te comento que para ser un memo de una... de una agencia federal la estás leyendo con mucho entusiasmo Piensa, o sea Añádele más funcionariado a esto Más funcionariado Súbelo Aviso No se permite la introducción de ciertos objetos a la agencia Los incidentes recientes han hecho necesarios un recordatorio respecto a los materiales prohibidos Armas no autorizadas Ponen autorizadas Localizadores Portátiles Relojes inteligentes Teléfonos inteligentes ¿Qué es que ponía Smartphone si se han venido arriba con la traducción? Dispositivos de juego inteligentes Todo lo inteligente Pues igual es mala idea entrar aquí con cosas electrónicas Lápices de dureza HB ¿Qué crees? Si son más... menos duros ¿Bien? Entonces No lo sé pero lee la siguiente porque me está dejando loca Todos los objetos considerados representaciones icónicas de conceptos arquetípicos Por ejemplo Patitos de goma bot... test de ketchup O sea, entiendo que los patitos de goma es porque van a volver a la vida No lo sé Pero los botes de ketchup Igual vuelven a la vida también Pero no son representaciones icónicas de conceptos arquetípicos Me parece maravilloso Tira Todo material que esté siendo investigado por la agencia deberá introducirse por las entradas privadas Si ve algún miembro del personal incumpliendo estas normas notifique a su supervisor de inmediato Bien Jessy ¿Llevas algún patito de goma encima? Si llevas un patito de goma lo tienes que decir No tenemos archivos No parece que tengamos nada Vale No tenemos ni armas ¿Por qué no tenemos armas? Porque no está autorizado ¿Qué ha pitado, Jessy? Cariño ¿Llevas un implante? Me lleva las llaves de casa Mira a ver qué hay en la... ¿No puedes coger la carretera? No, pero me puedo subir No quería Yo de verdad, ¿eh? No se te puede sacar de casa Buenos días ¿Hay alguien? ¡Fuck! Pero, ¿por qué? Estas puertas no tienen que ser automáticas Ah, bien Claro Ah, luces de haberte cerrado Esto será útil tarde o temprano Supongo A ver Uh, todo ha ido mal Tranquilo, ¿eh? No pasa nada Te puedes marchar cuando quieras ¿En serio? Puedes ir a leer un segundo Sí Gracias A ver Uh, todo Internal lockdown Building lockdown Bueno Roturas de contención Básicamente Ha petado todo Tienen este protocolo rojísimo Y no han puesto en la puerta A nadie Para decirle A la pobre turritas Turritas, cariño No es buen momento Vuelve mañana Building shifts ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? El cuarto Uh Múltiples Cambios Deslizamientos Mira, no lo sé Pero venga, tira, tira Head of research Override O sea, asumo que tendremos que encontrar al cabecilla de la investigación Y HR protocolo que ya sabe lo que es Venga, venga, venga Alguien se ha dejado los cigarros Coge el walkie Coge el walkie Intenta hablar con el walkie ¿Para qué? Coño, para intentar hablar con alguien ¿Pero con quién vas a hablar? Si está esto más vacío Que a Barcelona en agosto Pero que no he acercado No parece que brille nada Así que nos va a gozar Entonces mira las plantitas Qué monas Sí Eso es una monstera deliciosa Son difíciles de mantener Gracias por el conocimiento botánica No, son difíciles para todo el mundo Son difíciles para todo el mundo Se van a abrir todas las puertas así ¿Y cómo quieres que se hablan? Así que Hombre, con más tranquilidad Y concretamente cuando me acerque No cuando esté a dos metros La pobre puerta, tío Porque tarde o temprano Alguien va a abrir la puerta Yo creeré que se ha abierto sola Y iré a entrar y me encontraré Slenderman Sí Investigaciones y registros Aquí ¿Y? Resumen de gastos Sector ejecutivo Segundo cuatrimestre Mayores Personal Vigilancia ¡Pliip! Iniciativa de centro de datos Construcción ¡Pliip! ¡Pliip! Menores Equipamiento de oficina Costes de conserjería ¡Pliip! Eliminación de moho Costes de habitabilidad Del cuartel general Para ver los costes detallados A tu casa Que se han gastado dinero Sin limpiar moho Sí, pero seguían usando No, claro Supongo que estaban obligados A usar esto Porque no pueden usar Tecnología punta Yo espero que el moho No esté afectando el póster Ah, ahí está Este sello Lo vi hace mucho tiempo ¿El sello qué? Lo sigo viendo en mis sueños ¿Tú ritas, cariño? ¿Quién eres Y por qué has venido? Sí Este sello ya estaba En los dos papeles Que hemos cogido Pero bueno Vale Vale Vamos a dar a la alarma Para que venga la policía ¿No? ¿Todo no? A mí me preocupa un poco Turritas Mientras corres Para esprintar Uy Yo a partir de ahora Cuando corra rápido No lo voy a llamar Correr rápido Esprintar Esprintar No puedo Pues un señor Mira Geo of research Este es el final boss Ay pobre Que chaleco me lleva Quita Quita La que está dando grima Fuera Casper Darlin Se llama Casper Como el fantasma ¿Y este quién es? Pues no sé Pero le hizo la foto El mismo fotógrafo que abajo Urgure at work Le hizo la foto No, esto está pintado Todo es un óleo Bueno, vale O sea Les molestó Pintarle al óleo De culo Los trabajadores A mí me parece un poco Esta pareja de nuestros cuadros Me están recordando al Portal 2 Que tenían ahí los cuadros Ahí se le ha caído una hoja A una plantita Es porque no la están cuidando bien Pero son difíciles de cuidar Son difíciles de cuidar Director Zacaria Trench Saca un rotulador Y escribe un momento Ex director Que creo que ha dejado el cargo Recientemente Oye, tenemos Tenemos un track Altísimo De señoras estupendas Con chaquetas estupendas Todo lo que jugamos Son señoras estupendas Con chaquetas estupendas Y genderless vlogs ¿Hablas de anacleta? Claro Vale Y de la persona Con la que jugábamos En el obradín No se la veía Pero seguro Que era una señora estupenda Con una chaquetas estupendas Sí ¿Para allí O para la puerta esa Que está abierta? Para la puerta Que está abierta Ya que está abierta Quiero coger el extintor Para pegar en la gente En la cabeza A la gente Uy, el váter Muy bien Sí, porque llevo un rato Sin ir, ¿no? No, nada Hay una escoba en el... Sí, la escoba nos deja ahí Señores No hay espejo Como dato llamativo Pues sí Sí, es... Hay tres lavamanos Y solo dos váteres Como dato llamativo también Para lavarte una mano En cada... O sea, ¿cómo va el tema? Parece que es váter unisex ¿Lo ponéis? Señor, señora Benchon, señor Agencia Federal de Control Llevo años buscando algo Que tenía delante de mis narices Si me agacho ¿Puedo o es un cristal? No, que es un cristal Es un cristal Ah, que se entra por ahí Vale, pues no entro Acabas de hacer como los perrines Que intentan entrar en una habitación Y no pueden porque hay cristal Y se queda el perrín ahí En plan, ¿por qué no puedo? Pues eso es hecho Cuidado que está el suelo mojado Sí, a ver si me voy a caer Voy a comprarlo en KitKat Literal que ha sonado Plutch, plutch, plutch Mientras caminamos Sí Porque está mojado el suelo Tío, muy mojado Que está la marca blanca Y luego está esto Sí, 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 sí Fibers Protein 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 Vale, pues Entraremos aquí Que está Está aquí Joder ¿Qué es esto? ¿Pero todavía se hacen estas cosas? No lo sé No sé ni cómo se llama No sé qué todavía es Hay una cosa para mirar ahí en esa mesa Sí O sea, al acercarme se ha abierto un poco el cajón Creo Uy, orden de seguridad Agencia Federal de Control Atención Pi Pi Un tiburón en su pi Aunque seguro pi Permiso para pi Siguiendo el protocolo básico Pi Disparar a matar pi Buena suerte Que vamos a matar a un tiburón No tengo muy bien claro Qué tiene que ver con el póster Voy a hacer una lista Vale Venga Algo más Tiene una facilidad para subirse a los sitios Encontrar póster Sí, como objetivo Momento, momento Matar tiburón Ah, mira Está ahí el El burea what work Work Vale His life is in your hands Let's work hard A ver Algo ahí Le reconozco a este juego Que está sabiendo ser Bastante inquietante Estoy teniendo flashbacks Del Dead Space Pero con menos cadáveres Hombre, uno que no está censurado Agencia Federal de Control A todos los empleados Como ya sabrán Esta es la última semana Para presentar los informes R4 Aún estamos esperando Los de un buen número de empleados Si necesita una extensión Solicita el formulario R4.e A su supervisor Si cree que está exento De presentar el R4 Necesita permiso Por escrito de su jefe De departamento Para confirmarlo Recuerde R4 son obligatorios Subrayado Tal y como establece La sección 75.2 Del manual del empleado Que estoy seguro Que nadie se ha leído Si su R4 requiere Declaraciones interdepartamentales Contacte con el jefe De departamento relevante El doctor Darlene El doctor Amor El doctor Amor Espera, Darlene Marshall La señora Marshall El señor Salvador Oye, este boli es una puta mierda Me gustaría que quedara constancia En Youtube Este boli puta mierda A mí me funciona ¿Tienes un boli de verdad? A mí me funciona Pues te funcionará a ti Darlene, mira, este funciona La primera a mí La señora Marshall El señor Salvador Salvador O el señor Kirk Lund Kirk Lund Capitán Kirk El jueves no estarán disponibles Debido a su revisión De políticas anual Ténganlo en cuenta A la hora de organizarse Un saludo Equipo de administración Muy bien, muy bien, muy bien A ver si encontramos Una copia del R4 Sabemos lo que dice A ver si lo puedes pedir Al señor que canta Sí Con un poco de suerte No me... Hola Un poco de suerte No va a intentar Arrancarme los higadillos Mucho optimismo Estoy viendo yo Por tu parte Caballos Nada En este juego Vamos a mover la cámara Yo lo siento Y sabemos Ah, sí, sí Efectivamente ¿Es el qué? Nada, nada Tira, tira Hola Perdona Eso, tú pierdes lo de vista Es súper buena idea Eres tú Ah, eres tú Ah, perdón Has venido por el trabajo Ayudante del conserje Tienes que ir a la entrevista De por ahí Hasta el ascensor Gracias El ascensor por ahí Entendido Entendido Muy bien Por cierto Yo soy Ati El conserje Trabajarás para mí Puedes decir que vas de mi parte Si no te contratan Ninjohan on Helvety Trabajo está en el aire Nos encontrarás detrás de la sauna Humalauta Tu padre posegas He tenido suficientes turnos de noche sola Como para saber que parecemos raros El conserje Ati es una buena persona Mejor que alguien sin cara Piénsalo bien Sin cara Dicho esto Sé lo que piensas Si hay un psicópata cerca Es él Es un psicópata buena persona A ver A mí ahora que ya no canta Me está pareciendo menos inquietante Sí Bienvenido a la casa inmemorial Adéntrate más en la agencia Pero ¿trabajas para la agencia o no trabajas para la agencia? Parece que no O sea, alguien me ha llamado aquí Y te ha dejado entrar No había nadie para evitarlo Por eso Pero que ha comentado Lo de que la agencia Hacía mucho que lo buscaba Y no sabía dónde hostias estaba Y no vi el edificio gigante Bueno, podemos concluir Que el conserje es buena persona Pues si te quisiera matar con un hacha Te habría podido matar ya 18 pares de veces Bueno Hombre El juzgado está todavía deliberando En eso Y va a estar deliberando Hasta que se termine el juego ¿De aquí vienes? ¿En serio? No Pues es el mismo pasillo Con el mismo cuadro No, hay un ascensor Y carteles de... Ah, de suelo mojado Claro O sea, a ver Sí Es... Técnicamente es el mismo pasillo Pero no es por donde hemos venido Pero los cuadros son los mismos No, pero falta el del trabajador Falta el del trabajador Que es literalmente El con el que has hablado O sea, has hablado con un trabajador Y entonces ha desaparecido El cuadro del trabajador Es el mismo pasillo de antes Que sin girarte Te las has apeñido Para volver al mismo sitio Y lo que ha pasado Es que ha cambiado El cuadro del señor Con el que has hablado Sí Es con la puerta de los cojones Se hace ruidito Cuando se cierra El carrito del conserje La celda Y el póster ¿Dónde está el póster? Cuando miré detrás Por primera vez Tenía 11 años Dijeron que eran imaginaciones mías He intentado arrancarlo Desde entonces Vamos ¿Puedes ayudarme? Vamos, que de pequeña Había algo chungo Y le dije ¡Estás loca! Y no, está Kurn y Hop Asumo que es la dobladora Igual se han basado en ella Para el aspecto Ah, esto se lo pedí Un rasgo y delgadito Oye, ¿alguien ha hecho Muy buen trabajo Con el tema De los gráficos De este juego? ¿O soy yo sola Que estoy flipando? Sí, está muy bien Hola, YouTube Sentimos estar jugando A algo que es posible Que os dé miedito No os preocupéis Dará miedito ¿Eh? En algún momento Dará miedito No pasa nada Todo está bien ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos asustemos todos Pues ya ha pasado Ya Elf está asustado Por todos nosotros Y No sufrir Todo va a ir bien Mira, papeles que flotan Control ¡Qué bonito plano! O sea, el rollo Es muy bonito este juego Te he perdido un rato, ¿no? ¡Wow! Ya sabes en qué estoy pensando En mi hermano Dylan Los de la agencia Se lo llevaron Hace 17 años Iba a decir Que podrían comprarse Más cuadros distintos Pero no, no Se los han comprado Sí, o sea Este es distinto Aunque Vamos a seguir mirando Porque igual es el viaje De los caballos Por esto Y al final pasa Eso es un árbol Bueno Parece un baobab Este sí que es el mismo cuadro Que hay abajo ¿Ah sí? Esto no lo he visto Sí Estaba Estaba un poco oscuro Te enseñamos A ver esto Que es Es literalmente El mismo gráfico Está haciendo más ruido ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Sepárate de ahí No, no, no Sí Ya nos demuestran Que el edificio este es raro Que la realidad se glitchea Sí ¿Eso qué pone ahí? La casa más vieja Discover Descubierta El 4 de agosto del 64 Oye, el ruido está inquietante Sí, eso Eso iba a comentar Es una alarma Ah Pues con razones inquietantes Claro, sí ¿Cómo? ¿Cómo ha acabado el cartel Debajo de la columna? No lo sé ¿Vas a seguir buscando Fallos en la física O vas a ver ¿Qué coño le pasa a la A la Uh Joder Es súper delicado todo En serio Tengo una hora de destrucción ¿Sabes a qué me recuerda? No Al Prey Que en el Prey te girabas Volcabas una puta mesa Y luego no había manera De ponerlo todo en un estado No había botón de Ordenar mesa Agencia Federal de Control Recordadores sobre borradores De material público Al redactar cualquier notificación De fallecimiento Relacionada con el SMA de Willow Sigue las siguientes pautas Palabras, frases que usar Al servicio de su país Lamentamos Orgullo, orgullosos Serás recordado Barra recordada Palabras, frases que evitar Alaska Tijeras Sangre, sangrado Pérdida, disculpas, perdón Orgullosos, pero nada de pérdida y perdón ¿Eh? No Que no nos arrepentimos nada Misiones Ah ¿Cómo desactivar? Es lo único que tengo Jess Faden llega a la casa inmemorial El cuartel general de la Agencia Federal de Control En busca de respuestas sobre su enigmática infancia Hostia Jess Cielo mío Cariño de mi corazón Empezamos así de alto ¿No podías llegar a la casa esta En busca de un trabajo estable? O en busca de No sé Que alguien te dejara un móvil Para poder llamar Porque si te ha parado el coche Tienes que venir directamente a buscar tu infancia Hija mía No te conozco Ay Venga, tira con el backstory de tus ritas Venga Por comentar creo que es más Jessy que Jess Jessy como Jessy James Entiendo Se escribe igual Oye, esta planta no tiene nada de luz Se os va a morir Sí ¿Hay falta una pared o siempre ha sido así? ¿Dónde? Pues el pedazo de hueco gigante que hay ahí Supongo que es un cristal Ahora lo compraremos cuando lleguemos No parece haber nada Hostia señora Pero que vuelca las sillas Empuje Sí, ¿no? No, no cristal A mí me preocupa este hueco Otra planta que va a palmarla Sube Fuertísimo Oye, mucho cuadro igual Tenéis aquí Mucha planta a punto de espicharla Sí, mucho cuadro del mismo tío Wow Líala más Líala más Que la estás liando un poco Venga Uy, se me ha hecho estos cajones Es que no sirven para nada Lo que no sirve para nada Son las sillas Que tienen ruedas para rodar No para volcarse Correspondencia no me voy a estar Bárbara Que no me molesten Cancela toda mi agenda para hoy Y para el resto de la semana No puedo fiarme de ellos, Bárbara De ninguno de ellos Trench Bueno Esto es correspondencia no oficial Sí Sí, sí Esto suena a parano... Voy a apuntar tres ¡Ah! Trench Ha sonado un clac Pero no sé dónde Hay que investigar el ruido En la oficina del director No sabemos si el director Es el señor Trench Que dijo que no le molestaran Porque no se podía fiar De nadie, de nadie, de nadie Porque le iban a robar su póster Igual O sea, hemos visto los nombres abajo Pero esos no los hemos apuntado No Que me ha apuntado los nombres De otra gente Que me ha parecido interesante Sí, igual vemos... No Los nombres solo están abajo No estamos viendo los carteles ¿Es eso una agrapadora O un ítem alterado? No te lleves el equipo de oficina Fuera del edificio No leas correspondencia confidencial No solo es de mala educación Es ilegal Office of the director Zacaría Trench Por sí Zacaría Trench Pues Trench Trench ha dicho que no quiere Que le molesten Y vas tú y lo molestas Sí ¿Qué es lo único que sabemos De Zacaría Trench? ¡Mierda! Eso sabemos Que es el exdirector ¡Mierda, mierda, mierda! Alternar mapa ¡Wow! ¿Quieres que la coja? ¿El arma homicida? ¿En serio? ¿Oye, voces esta chica? Creo que somos nosotros las voces En cuyo caso me compadezco de ella Porque tenerme en la cabeza 24-7 es horroroso ¡Wow! ¿Qué hacen cuando tengo como flashes? Creo que es tu poder despertándose ¿Qué coño es eso? Coge el arma Mi objetivo se me está yendo de las manos Ah, pues sí que se ha pegado el tiro ¿Sí? Probando, probando Emitimos desde la pirámide Barra, otra Solo la directora puede empuñar No sé qué estoy diciendo El arma, espada, espacio blanco, intencionado Se procesará su solicitud Pues adiós al póster Los objetos de poder provocan o son resultado de los SMA Sucesos mundiales alterados Intrusiones que afectan a la realidad El arma de servicio es, por supuesto Un buen ejemplo de ODP Muy, muy poderoso Parte del ADN de la agencia Componente clave del programa candidato principal Sobrevive a esa rueta rusa y lo tienes Solo la directora puede vincular El arma de servicio y vive, muere Este es tu ritual desafío Elige ser la elegida ¿Dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? Sigue las instrucciones del consejo para completar el desafío del plano astral ¿Qué? Pero una explicación quiero Mira, parece el final del Call of Tulu Excepto que estoy muchísimo más sorprendida barra confundida Y muchísimo menos enfadada por lo gilipollico que es todo Mira, ya puedo acercarme No, eh Eh, eh Visualmente Hostia, tío, lo hacéis Lo habéis hecho muy impresionante Chicle barra foto Eh, ahora los diálogos lo podemos Todo barra nada de lo anterior Los diálogos Son conceptos barra tatuajes de tus mentes El arma de servicio Tiene muchas formas Como tu casa Barra prisión Ah, vale, que me puedo tirar de los sitios ¿Crees que a la pirámide le está dando una embolia? Uy Uy Bueno, vale Te digo que igual te caes y no te caes Mientras te mueves hacia el saliente Ah, pero es que Sí, probablemente siendo el tutorial Probablemente vuelva al inicio o algo así Y ha pasado algo Ah, mira Hay un señor que ha tomado demasiado el sol, parece Cuerpo a cuerpo Esto no es cuerpo a cuerpo Señora, telequinesis no es cuerpo a cuerpo Uy, me agacha Uy, sigilo Pero, perdona Eh... Dime No, nada En el suelo Nada, brillitos Porque le has partido en cachines ¿Qué cachines? Ya no veo ninguna cachina Fuera cachines Uh El arma es... Controla el alma Barra la casa Ah, que son de Texas Espera, el arma Es el buró Todo el buró Ok Ok Pues tengo un arma Bien Oye, estamos orgullosos de ti Disparar arma de servicio Ese arma que le pasa Que se transforma Ok, bien Cac, clac, 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 clac Mira una pere que tenía un arma de esta rarísima No me acuerdo Estás en otra dimensión Con una pirámide a la que le está dando una embolia Y tienes un arma que se transforma Hace el favor de centrarte Destruye las copias Barra objetivos Para ganar Barra convertir algo No he visto que... La posición La posición Si quieres puedo ser yo la pirámide Ya si tú te centras en disparar Te aburres ¿Eh? Te aburres No, yo puedo aportar algo Vale, vale, así como quieras ¿Por qué estás apuntando la cabeza? De formación no profesional Pero de gamer Pues quiero decir No... No... Están churruscados enteros No creo que la cabeza... Mira, regenera El arma de servicio Regenera munición automáticamente Cuando no lo usas Eso es práctico Si, lo he visto Cuando me he pegado cuatro tiros A la gente Pero que los headshots suelen ser importantes Si, si, no Lo digo Pues te has tenido una perspectiva Un poco antropocéntrica De esta situación Hace más daño la cabeza Vale Por eso la llevan para atrás Guardadita Igual cuando están tan tan muertos Te sale a cuenta Dejar que se acerquen más Y así mocharlos Con la cosa De la onda expansiva Eso es verdad ¡Ah! Mmm No, podemos probar ahora Si te funciona la onda expansiva ¿Por qué? Muy bien Esto tiene que ser Experiencia o algo ¡Ah! Vida Es vida Si me hubieran pegado Uy, espera Eso os parece ¿Ganar más? Eso os parece ganar más ¡Uy, va! Vigila tu espalda Por eso Con la calma, ¿eh? Sin risco Mmm, vida Hola Los enemigos Dejan caer elementos De salud Al ser dañados Recoge los elementos De salud Para curarte Hola Eso sería Si me hubieran dado ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿qué es eso? El continuar El tutorial a su Pero ¡Wow, qué guay! Más allá de eso Miramos un poco así No, no parece que hay nada Pues Para adelante Empuñaste Empuñamos el arma a ti El consejo te nombra Enhorabuena, directora Pues hemos conseguido el trabajo ¿Viene algo? Una amenaza Un ataque Deber del director Salvar la agencia ¿Has oído? ¿Esa movida? ¿Es el muerto? Justo después La pirámide me ha hablado Y el arma está viva ¿Sabes qué? Me alegro de haber venido Se está volviendo loca Las cosas se han calmado ¿Será seguro irme? ¡Claro que sí! La alarma ¡Eh! ¡Eh! ¿Turritas? ¿Has dejado de ser Turritas? ¿Has graduado a Jessie? ¿Ahora tienes nombre de verdad? Me caes bien, Turritas Me caes muy bien Porque se ha vuelto loca Mucho más rápida que Anacleta Turritas ha ido ahí ¡Clash! Realmente digo que Que he hecho algo en plan La pirámide hacía ruido Y de repente he entendido Todo lo que decía La pirámide me ha hablado Gracias, traducción Ah, bueno, sí ¿Se pegó el tiro para este lado? Sí A veces pasa ¡Eh! Ah, eres la directora Ah, no me he fijado Si esto estaba antes ¿Cuándo me vayas? No lo menciona No, no, no No parece que pueda Investigar Nada aquí Oye, estos papeles Podrían ser interesantes Que no miramos nada Perdona, se ha tirado El tiro para ese lado Y luego le ha volado Medio cerebro A tomar por culo ¿Y él? Esto, no sé O sea, si se ha pegado La tira en la silla O sea, como que se te Tendría que haber quedado aquí Esto, el CSI Tendría opiniones También te digo Que esta pistola A saber cómo es No estaba seguro Igual Solo funcionaba En el plan astral Me gusta mucho Me gusta mucho porque El diseño en general Es súper guapo El rollo es súper inquietante Los diálogos son súper turbios Y luego se mueve Se mocha contra un carrito De las bebidas Lo tira todo por el suelo Empuja una silla Se vuelca la silla Tira una mesa Bueno, ya está aquí ¿Qué dices? Porque te ha dado Por ir a abrir la puerta Si está todavía Ranteando Sobre el motor De dinámica De este juego ¿Qué ganas de joderme El rant poniendo tensión? Estaba intentando No acercarme Lo suficiente Podrías haber estado Haciendo una demostración Práctica Seek Shelter Ah, muy bien Es salir por patas Que es una demostración De cómo lo vuelca todo así Mira, a ver Es que es eso Es como A ver, sí Sí El rollo primigenios Muy bien traído Al mismo tiempo Los cojines tiene el logo Qué guay Alguien encargó esos cojines ¿Quieres ir a gestionar Lo del pasillo? Hombre Querer Deber Venga, hombre Eso no es solo gente roja Eso Si ni siquiera Si ni siquiera llegan al suelo Hay que ser un poco cutre Para no saber Cómo funciona el suelo Y no saben Central Executive ¿Quieres ir a Central Executive? Está cerrada la puerta Ah, bien Ah ¿Qué es eso? Uy, pobrecita No dejes que pase Demasiado No dejes que pase Ahogado No dejes que pase Odio No dejes que pase Fuera de mí No dejes que pase ¿Qué? No dejes que pase No dejes que pase No dejes que pase Ánimo, Jessy Sí, lo has parado Lo Has Gracias Era Horrible Lo has hecho muy bien Jessy Estoy muy orgullosa Cúmbrate Aléjate de mí Joder Bueno, es que aléjate Salé de todos Pero bueno Vosotros me entendéis Oye, ¿qué le pasa? Buenas Cuidado que venía por la izquierda El otro ¿Qué le pasa en la cara? ¿Qué le pasa en la cara? Uy Eso le pasaba en la cara Que tiene una bala, sí Mmm No El aire de El color que vino del espacio Uh No lo habías visto No Le has pegado al tiro Y le has salido de la mano ¡Opa! ¿El qué? Que han desaparecido los cadáveres Lectura indefinida Nivel de acceso Ah, no tienes nivel de acceso O sea, necesito No, vete a coleccionables Incoleccionables lo tienes Ah, vale Uy, hay muchas cosas aquí Fotografía del director 3 A ver, espera Guardia del GIS Investigación de campo sobre la entidad GIS Guardia de seguridad corrompido por el GIS Confidencial Resumen La agencia tiene muchos agentes internos de seguridad El GIS no tardó en aprovecharse de esto Los guardias del GIS usan los rifles Bullpop Que llevaban antes de su corrupción Mientras que los guardias blindados Utilizan escopetas de bombeo No se ha observado que posean habilidades paranormales Con la excepción de que ciertos guardias del GIS Están protegidos por un escudo de resonancia densa Capaz de detener balas Y que flotan Igual entonces eso era el escudo arcoiris Que le has pegado varios tiros Y le has salido alrededor cuando le has pegado los tiros Y yo pensaba que estaba teniendo un escape de gas Pero igual en vez de un escape de gas Lo que estaba teniendo era un escudo Que le protegía de tus balas Puede, daño le hacía igual Yo entiendo que son otros guardias Que van a tener escudo de verdad Pero no sé Es este escudo el resultado de la corrupción prolongada del GIS Puede madurar el GIS en huéspedes orgánicos Si no pasa el tiempo Si necesitan más datos Si, se resume en Hay una entidad que es el GIS Y el GIS se mete en peña Y aparentemente va buscando más o menos peña Que combate bien Entonces si combates bien El GIS va para ti Si eres como yo Y tu idea de pelearte es chillar Hasta que la otra persona se va El GIS te deja tranquilo Ser director implica mucho trabajo Es una responsabilidad y un privilegio Mira, gilipollas Y por eso a la que tuviste algo de responsabilidad Y dijiste, venga, chao O sea, muy bien Arma de servicio Protocolo de contención Necesito procedimientos Escripción para utilidad La forma del objeto es variable Al vincularlo Permite el paracapacitado Somos paracapacitados Eso parece Eso parece un insulto Solo se debe vincular a este objeto Individuos que quieran asumir el puesto de Director, entendemos El objeto determinará si Si lo rechaza Elimina al aspirante Eh, nos hemos librado El Dicta este proceso Aunque desconocemos sus criterios Trasfondo El objeto se descubrió en la casa inmemorial En la habitación que es ahora El despacho del director La hipótesis popular Muchas formas a lo largo de la historia Mjolnir Excalibur Varunastra Es el puto primer capítulo Y ya tenemos el Mjolnir Todas son armas que A sus usuarios Si los objetos de poder son la convergencia de fuerzas Basadas en el inconsciente colectivo subconsciente Puede que esta sea la manifestación original de este evento Si este es el caso Consultar la presentación 1.1.1.1.1.1.1 Del doctor Darling Para más información Si, parece que tenemos una arma legendaria El puto Mjolnir Tenemos el Mjolnir Pronunciado bien Mjolnir Excalibur no te gusta Excalibur Excalibur, ¿pa' qué? ¿Qué puedes hacer con Excalibur? Desclavarla de una roca Ser el rey de Inglaterra No puedes hacer nada más Varunastra me suena un montón Pero ahora no es uno que algo que es Varunastra Tampoco tengo ni puta idea Pero suena gracioso Yo la he oído en algún anime Objetos de poder Presentaciones de darle Uy, 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 uy Objetos de poder Provocan o son resultado de los SMA Sucesos Mundiales Alterados Intrusiones que afectan nuestra realidad Apunta Debo cubrir su relación con el plan astral también Bien El arma de servicio es Por supuesto Un buen ejemplo Sí, ¿no? Pero la primera frase estaba también No lo sé O sea, es Esto lo hemos visto al coger el arma, creo Sí O sea, esto parece que es el vídeo completo Porque hay Consolir esa ruleta rusa Sí, sí, sí O sea, pero que hay planos que no hemos visto antes Pierde y bueno te vas Esto no lo decía Sí, sí, lo he dicho Gracias Doctor Darling, investigador jefe Agencia Federal de Control Este último plano no Esto no estaba O sea, es más largo El pierdes y te vas Sí, sí que lo he dicho O sea, básicamente Básicamente eso Si te pegas el tiro y sobrevives Eres el director Pero el director Se ha pegado un tiro y no ha sobrevivido Asumo que te lo tienes Creo que pues decía Que te lo tienes que pegar cada mañana Lo ha dicho La pirámide, creo Espera, perdona Un puesto de trabajo que consiste en que cada mañana te das un tiro O sea, yo entiendo el concepto metafóricamente Pero real y físicamente me parece un poco excesivo O sea, este señor ha venido a trabajar como cada mañana Se ha ido a dar su tiro de cada mañana O sea, en plan Es primero el tiro, luego el café Y la pirámide le ha dicho Por cierto, estás despedido Pues me parece súper jarto Ahora hay un 2 A ver, la pistola Parece que podremos mejorarla de mil formas distintas Ya iremos viendo Recursos He cogido 2 Y hay un 2 Sumo que hay que llegar hasta cierto punto Para poder ver esto Esas tres personas que estaban flotando en el pasillo Se han esperado a que la pirámide te eligiera Para ponerse a flotar en el pasillo No sé si es un detalle O es un comité de bienvenida O qué está pasando Volveremos para atrás A ver si encontramos al... Al conserje Y le preguntamos si somos oficialmente sus coleguitas Se me dijo que trabajaríamos para él Pero técnicamente Hombre, ese señor sigue vivo y existiendo Cuando está la agencia como está Sí Algún mérito tiene Está más abajo Hay una interrogación ahí amarilla Sí, creo que es el objetivo Ah, vale Tiene un poco que... No puedo... No se pausa el juego cuando saco el mapa Mmm, eso es muy potado Esto es el director Línea segura de comunicaciones Una guía ¿Es que hay que llegar a la hardline? Bridge the hardline La línea directa según el muerto Vale O sea que quiere activar una línea de comunicaciones con el señor que se murió O a mí, lo de que cada mañana te tengas que pegar un tiro Todos los cuadros han cambiado Claro, porque ahora eres el director Todos Entiendo Entiendo que si es un mundo En el que cada mañana el director Hay un señor flotando ahí, ¿ves? En el que un señor se pega un tiro cada mañana Y según el resultado del tiro Eso no es el director Entiendo que necesitan un sistema práctico Para saber quién es el director esa mañana ¿Le pego? Eso es castellano Está hablando en castellano Bueno, había un señor llamado Salvador ¿Le pego un tiro, no? Sí, no, ya, perdona Es que estaba intentando entender qué decía Mmm, el escudo rojo este Ah Pues adiós Adiós, pero mira que no se haya caído al suelo Uy, pobre señor La música es buena Creo que soltan eso cuando mueren ¿Cuando mueren? No, lo sueltan cuando les das un tiro Y no sé si es Uy, va No sé si es en plan de Estoy sufriendo Y esta es mi forma de sangrar Creo que es el gis Sí Pero ya digo que no sé si es Estoy sufriendo y esta es mi forma de sangrar O No me estás haciendo daño porque Y pues eso se los lleva Se me ha parecido Me ha parecido que había algo Bueno, igual el gis que se me había dado Uva Me parece buena idea ponerte a pelear contra Peña Arcoiris Con toda esa gente ¿Quieres que no pelee con la gente de Arcoiris? Nada, sí O sea, no es que me estén diciendo la opción Bueno, también he preguntado un poco la presencia de tanta Mira, ahora podrás poner una cosita junto al suelo Que te han tocado Había otro crack Había otro hacia tu derecha Que me está preocupando un poco que no lo estás viendo ¿Lo mata, no? No, creo que no Uau, está muy cerca Recuerda que tienes lo de que puedes hacer un ataque cuerpo a cuerpo Si se me acercan mucho, mucho Si se me acercan mucho, sí Pero mientras me están disparando Sí, lo digo para que no te preocupes tanto Yo diría que hay uno al otro lado de esa pared, pero Pero bueno, igual lo recuerdo yo mal Uh, pues romper cristales Eso parece Era lo único que hasta ahora no había roto Igual menos fotos del director también irían bien, ¿eh? Pero sí, supongo que es lo que dice Si lo van cambiando cada vez que se pega un tiro Claro Gencia federal de control Puntos del orden del día para el próximo comité ejecutivo Costes en alza de respuesta a SMA Actualización Contra... Sobre la campaña de erradicación de MO ¿Qué problema tenéis con el MO? Es MO en mayúsculas Encontrar e investigar un nuevo suministrador de filtros de café Esto suena mucho menos interesante Por algún motivo Me ha vuelto mucho más interesante Tira, hala, venga Venga, preparados, gracias por su tiempo Gracias por su tiempo Estaba pensando ¿Cómo de habitual es que el director falle en ese tiro? Pues entonces Pégate el tiro en una habitación Que esté ya preparada para limpiarse Que has dejado las estanterías hechas polvo Esto es verdad ¿Y la moqueta? Yo sospecho que el director llevaba una racha muy larga Se confió Ah, por eso lo de sobrevive a esa ruleta rusa Sí Ah... Yo pensaba que era menos literal En plan, claro, es una metáfora Igual que... No sé, desde que hemos empezado Nos están soltando metáforas Pues esto es una metáfora No Esto justo no era Ah, un váter Sin espejo, otra vez Este era parámonos Me sigue inquietando Lo de dos váteres Tres lavamanos ¿Por qué? Pues si hay que han tardado mucho en lavarse las manos ¿Para qué tenían tanto vino? El ruido de la puerta cerrarse cada puñetera vez No, no estamos comentando la cantidad de vino Que tenían para una reunión No veo el vino Ah, esto, vale A mí me parece... Sí, sí Pero hazme el favor Lo curioso es que solo puedo mover la mesa Si la muevo con la... Con esto Si la intento moverme la yo Apenas Pero si la muevo con algo Quiero hacer un flip de table como Thor Ya que tengo el mejor NIR Claro, el mejor NIR Aquí estaban haciendo clases de mates Sebastian, Jenna Related articles Masao, León, Anelín, Sebastian, Jenna Hay una persona bajando las escaleras O tirándose Es muy bonita Alguien acaba de gritar otra más Sí He quedado el cuadro colgando Aquí había algo Como comentario Recordatorio Si el edificio sufre algún cambio imprevisto Realice estos simples pasos 1. Busque objetos alterados o de poder en la habitación 2. Lleve el objeto alterado o de poder a la sala segura más cercana 3. Espere a que el personal de la agencia los encuentre a usted y al objeto Si no hay objetos de poder o alterados en las proximidades Contacte con su supervisor a través del interfono más cercano Y espere instrucciones adicionales Gracias por su atención Esperaba que si encontraba un objeto esto solo tuviera que pegarle un tiro ¿Al objeto? ¿Como en el Prey? Sí No O sea, hay que cogerlo y bueno, necesitamos una sala segura en algún sitio Creo que eso no nos aplica a nosotros Yo sospecho que va a ser literalmente eso Vamos a tener que coger un objeto y llevarlo a algún sitio Puede Pero también te digo que no creo que los protocolos se apliquen Está la pobre gente flotando ahí No creo que los protocolos se apliquen exactamente Uy, pone Shelter Las lecturas indefinidas Pues sí, ahora hay tres Shelter, ¿dónde? Ahí al fondo, ¿ves? Detrás de la persona que flota Izquierda, 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 izquierda Shelter Ah, mira, ya, ya, ya Reserva de cena Reserva para cenar a las 7 en Chess and Bray Su mujer se encontrará con usted allí No llega tarde Las flores están listas en la recepción de la entrada Recuerde, hoy cumple 46 Vale Estaba dos Mira el poster, mira el poster, mira el poster ¿Qué poster? La pared, poster Don't let mold hit a right Ah O sea que el mold es algo que se puede pegar a sitios e intentar salir del edificio Uy, inquietante Un cuadro pequeñito ahora Por favor reciclo, eso está bien Sí Y reglas de conducta No estaría mal leerlas también, pero bueno Estamos en Hogwarts Es bastante terrible Espero que cobrarán bien por trabajar aquí Yo también lo espero Pues acabas de abrir el shelter La sala segura Bueno, pues no era muy seguro al final Hay alguien muy enfadado Eso parece Ah, un objeto de poder Lo que te están diciendo no es llévate los objetos de poder Es donde conseguir los objetos de poder Yo aquí he conseguido una lectura indefinida Claro, eso es un objeto de poder Básicamente lo que te está diciendo es El protocolo es Si encuentras un objeto, bla 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 Llévalo a una zona segura y la agencia se ocupará La agencia ahora mismo no existe La agencia ha sido obliterada por motivos Entonces es la forma de que en el juego Decirte, está el shelter petado de objetos de poder Solo para Marshall Marshall, hemos estudiado el posible SMA de Duluth No era nada Igual que la casa quemada de la última vez Y la secadora averiada de la anterior Mi equipo empieza a cansarse de estas falsas armas Tenemos que encontrar una forma mejor de separar los SMA reales de los falsos O si no, por lo menos distanciar a estos agentes del trabajo un tiempo En fin, vamos hacia Sherman Ranch, el siguiente de la lista Esperamos que haya más acción esta vez Intentamente, agente especial, Kynum Apunto Kynum y Marshall Marshall existe, lo tenemos aquí ya apuntado El Kynum es un tipo de T Pues nada Un tipo de T El Kynum Estaba esperando a ver si pasaba algo en cerrar la puerta Ah, ¿pasará algo ahora y no? Pues no sé No aparece Pues para arriba Ajá, sí Esos son los baños Pues venga Ay, joder Pues vale Máxima ocupación seis personas Ahí cabían más Ya, pero igual con el edificio haciendo cosas raras Pues no ¿Tú crees que las voces que oyes son los pensamientos de los muertos? De esto que te ha comentado antes el director De que puedes... ¿Línea directa o alguna cosa? Sí, algo así Es posible Porque son todos señores ¿No hay buena señora? Ah, igual ¿Vues son señoras con pantalones? Una señora con pantalones Muy bien, muy bien Es que Si llevara un falda Sería un poco terrible Está bien pensado Está bien pensado Muy bien, contra Uh Creo que el rojo es cuando va a pasar algo Igual el rojo es zona no segura Y cuando te cargas a todo el mundo Se deja de poner rojo Y entonces puedes estar tranquilo No, no Esto no estaba rojo Se ha quitado el rojo cuando han caído al suelo Sí O sea que igual es Va a pasar algo Sí, supongo que sí Y de repente se pone azul Sí, señora con falda Ejecutivo central Oye, pero ¿qué es esto? El en-game Oye, hay una señora con falda Efectivamente Vamos a intentar no pasar por debajo La línea directa Ese sonido, si se ante Me ha intentado invadir antes Igual es el- El gis Está por todas partes En este sitio ¿Es el gis tu enemigo? Vale Es nuestro enemigo ¿Está hablando con el director? Está hablando con su cabeza, creo Esa chachara es contagiosa Como una canción Que no puedes dejar de tararear Al oírla Eso no es No es contagioso Y se va a pasar A tu luis Oh, valía Of plenty Oh, valía Of plenty Oh, oh, oh Mira, fuck it ¿Qué ocurre? No, no, pero espera Espera, espera Para un poco Para un poco A ver si ocurre algo Está pasando que el gis Te intenta comer la cabeza Pero como ya lo has ganado una vez Ahora no puedes ganarle No puedes ganarle A ver, bien Mejor que antes ¿Dónde va a parar? ¿Tú crees que puedes acercarte? Me dejó dos metros y se va toda la música ¿Crees que puedes acercarte a los cadáveres? Y tirarles de una piernita Para bajarlos al suelo Y que al menos estén descansados Es que tiene que ser agotador estar todo el rato en esa postura Pregunta a pagarles un tiro si quieres No hombre, me parece un poco feo No te han hecho nada Esta señora lleva unos zapatos muy apañados Te creo A ver, otra vez Evaluación de visitas ¿Cómo tratar con visitantes no autorizados en la entrada? ¡Hola! Déjales pasar, darles la pistola, nómbrales director Y diles ahora es tu problema Le damos la bienvenida a la Agencia Federal de Control Establecida en 1964 para mejorar las relaciones gubernamentales ¿Cuál? Nos enorgullece de servir a los Estados Unidos y a sus ciudadanos Buscando la transparencia y la excelencia en todos los aspectos de la infraestructura de nuestra amada nación Si no se marcha, después de que le expliques esto, de forma natural te marcharías, claro Si no se marcha, pregúntele ¿Ha venido a ver a alguien? ¿Es usted de Nueva York o solo está de visita? ¿Cómo encontrará este lugar? Es un edificio monstruoso, brutalista, precioso Si sus respuestas son lo bastante inocuas, explíquele que este es un edificio federal y que tendrá que marcharse Si sus respuestas parecen... Escolte al visitante a una sala privada Allí realice la evaluación psicológica de Bonar Si sus respuestas se encuentran en el rango aceptable de desviación, consulte la tabla de puntuación Inmediatamente Recuerde que permanezca siempre alerta Rango aceptable de desviación ¿Algún momento habrá que parar el edificio? Digo Pero no hay ningún momento que diga sí, justo ahora A mí me parecía el momento apropiado cuando te has nombrado director, pero... Pero eso me ha parecido poco Entiendo Ya que te asciendan es... Análisis su tema El nombre en jefe del chiringuito es poco Que pongan tu foto en cuadros por toda la oficina para que la vea todo el mundo Es poco Análisis de temas paranormales leyendas urbanas Resumen, leyendas urbanas pueden afectar a la creación de materiales alterados Pero también pueden dictar las características de un suceso de mundo alterado Entendemos leyendas urbanas como la evolución moderna de los arquetipos de Jung, claro Reconocemos ciertos piiii Informados por nuestro propio piiii ¿Qué haces? Confundirme Ah, vale Y popularizados por los medios Además, hemos demostrado que las leyendas urbanas pueden piiiip artificialmente en la cultura popular a través de piiiip Nuestra antología de programas de televisión diseñada en la agencia Cuando se siembran las semillas, la imaginación humana exagera los detalles Ciertos fenómenos paranormales contienen elementos claros del folclore popular SMA que solo ocurren en piiiip Un par de tijeras que consumen piiiip humana a través de las perforaciones en el piiiiip Estos detalles presentes en las mentes de tantas personas se han fortalecido a través de la fe Las leyendas urbanas no son solo historias de niños, son realidades paranormales en las per, consultar el archivo número para ver el informe completo Pues igual no encuentras renderman de verdad Pues igual Lozamos un poco más y a ver que pasa Hemos visto las dos habitaciones Vengo de ahí Si Esta es, ah, es la pirámide pero la parte de abajo de la pirámide Si Y eso es el gis Pues si, vamos a una escena más, a ver que pasa Esta es una escalera o no? Esta bloqueada por el edificio ¿El edificio ha cambiado? Si, si, pero digo que no se que hacer ¿Pegarle un tiro al panel del gis? Si no Es a lo que vas Pues venga Así que no se pone rojo Ah, pues si ¿Y al gis directamente? No Ah, encárgate otro de los repetidores De momento esto ha parado el ruido Menos mal que estás jugando tú y no yo Porque si estuviera jugando yo Te garantizo que estaría constantemente girando la cámara para mirar a mi espalda Constantemente Parecería esto una batidora ¿Le doy? Si Epa Nos han cargado la barandilla Epa, granadas ¿Quién le ha dado granadas? ¿El gis le ha dado granadas? Me he cargado la barandilla ¿El gis? ¿Por qué le das granadas? Porque quiere matarme ¿Queda alguien? No parece ¿Queda el gis solo? Cuidado, no se te meta en la cabeza Tosa coin, tuyo lucha Tosa gis, tuyo lucha Pero en serio, tirarles del piececito Mira esta pobre chiquilla Cojas el piececito, tiras un poco Es más guardias, ¿no? No parece, pero No sé muy bien que tienes que hacerle al gis Ah, coño Tengo que saltar Ah Vale Acabo de guardar Iba a decir Esto acaba de guardar automáticamente Lo podemos dejar aquí Y en el siguiente capítulo Nos tiramos al vacío Es lo que ponía el dibujo Subir escalera Tirarte al vacío Es verdad Además ha estado muy bien dibujado Sí Despide el vídeo Nos vemos en el siguiente Y hasta la próxima Si es mero Adiós Disculpen Tim Gracias por ver el video.